Gracias, buenas tardes. Para abundar en el tema, como bien sabemos, el Instituto tiene tres niveles de atención y las enfermedades crónico-degenerativas que se han comentado, como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, entre otras, llevan su control en el primer nivel de atención. El día primero de marzo del presente año, regresaron especialistas para cubrir las vacantes que estaban presentes en todos los hospitales de la República, y precisamente los médicos familiares egresados cubrieron todas las vacantes en el primer nivel de atención. De manera que en toda la República tenemos el servicio institucional adecuado. Y en relación al comentario que hacían que hay citas prolongadas, decirles que ya lo comentó el doctor que antecede la palabra y hace la referencia que en esa consulta, en una consulta, el médico familiar da tres recetas para que el paciente con el problema de la enfermedad crónico-degenerativa tenga tres meses de tratamiento domiciliario. De esta manera no tenga que moverse a la clínica hospital de su referencia, a la unidad médica familiar que le corresponde. Entonces, desde luego que hay casos aislados y es ahí donde el diputado Pabón va a pues a a mencionarlos y desde luego que la licenciada Gabi pues está pendiente de esta situación y seguro que cuando el diputado Carlos Pabón dé la información pues se resolverá de inmediato el problema de alguno de sus agremesos. Descuentro. Gracias. Gracias.